Papá, ¿se va a casar? ¿Se casó conmigo? Qué guapa me puso el tío Manolo ¡Oh, mi niña! Dios Ahí... ¡Perfecto! Hola, familukis, ¿qué tal estáis, amigas y amigos míos? Hoy es día 17 de agosto Bueno, mañana, que será cuando veáis este vídeo, será día 18 Pero hoy, concretamente, es el día de nuestro aniversario El día en que Linda y yo nos unimos en matrimonio para siempre Y ella se piensa que no hay sorpresa Se piensa que no la voy a sorprender Se ha ido a la playa con los niños El tema es que yo no sabía qué regalarle Y se me encendió la bombilla porque hace 8 años tuvimos un accidente Que cuando nos dieron todo el material de nuestra boda Linda fue a pasar el disco duro a unos CDs Y si hacer una copia de seguridad, justamente Se le cayó al suelo y perdimos todo Yo ese disco duro lo guardé Y me costaba un dineral recuperar los archivos y demás Y después de 8 años, he decidido recuperar los archivos Y ver cómo reaccionan los niños, Linda, en fin Nuestra familia al día de nuestra boda Y lo que he hecho ha sido muy rápidamente revisar todos los archivos Coger trocitos de la boda No mucho, es un vídeo muy muy cortito Pero sí que vamos a rememorar cómo éramos Cómo era Carlitos hace 8 años, cómo era Aroa Súper pequeñitos todos en la boda Y yo quería verlo con vosotros y también ver la reacción de los niños De Linda, de cómo van a reaccionar al verse después de tantos años Al ver personas que por ejemplo ya no están Y nada, pues lo vais a ver vosotros primero Una pincelada para que veáis cómo fue nuestra boda Cómo íbamos vestidos, cómo éramos y demás Y poco más, espero que os guste Y nos vemos ahora en la reacción, venga Ay, que es un vídeo Bueno, Linda, todo empezó así Con los mensajitos y a suerte Para mi madre el primer plano Y estoy deseando colocarme en mi vestido Y salí plan princesa Bien guapa que va a salir Porque lo es, porque lo diga yo Quien es guapa Sale guapo Y ahora es cuando mi madre llora Y ahora es cuando mi madre llora Y ahora es cuando mi madre llora Linda son ya en este momento marido y mujer Vamos todos a felicitarles con un fuerte aplauso Gracias a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora es cuando mi madre llora ¿Qué pasa? Pero qué guapas este niño. ¡Qué guapas este niño! ¡Ya está! ¡Qué guapas este niño! 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 ¡Qué guapas! ¡Qué guapas este niño! ¡Qué guapas este niño! ¡Qué guapas este 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 guapas que luego se lo llevó al abuelo y yo le di mi ramo de novia a mi hermana cuando dos personas se quieren mucho mira como bailábamos se casan esos son los colegas de papiluki de su pueblo un amigo de papá de su pueblo pues hoy hace ocho años chicos ¿qué pasó esto? ¿qué te parece? mola, ¿sabes lo que me gustó a mí? que nos casamos los cuatro estuvimos los cuatro allí ¿no todos los niños tienen la suerte de estar en la boda de sus padres? yo Oliver, que estaba todavía sin el de sí, yo estaba ni siquiera no, ni siquiera estaba sin la típica de mamá aquí está tu tesoro que aquí habrá yo quiero ver hombre, yo quiero ver más seguramente esté hasta cuando me llevé la cámara al hospital de Carlitos que cuando nació Carlitos y más tomar de la boda hombre, la boda está aquí entera en completo entonces a la voy a pillar yo ahora mismo esperamos que os haya gustado este regreso al pasado que no conocieron que no conocen de nosotros y sin más nos despedimos si os ha gustado el vídeo no olviden darle a like y suscríbes al canal y recordad que la vida en familia sería lo mejor adiós un saludo Gracias por ver el video